El puertorriqueño Luis Fonsi trató de mantener en secreto la filmación de su nuevo video musical, pero no contó con nuestra astucia. O más bien la astucia de Tony Dandrales, porque en exclusiva nos lleva a la grabación para que vea cómo transcurrió todo. Aquí se lo presentamos. Está de estreno el cantante Luis Fonsi y Primer Impacto estuvo presente durante la filmación del video de su nuevo tema. Estamos en Miami y no sé por qué hace frío hoy en Miami, pero hace frío. Pero a pesar de las bajas temperaturas, el cantante grabó algunas de las escenas desabrigado en este antiguo faro en una playa del sur de la Florida. Contento, bien, video romántico, con dolor. La dirección estuvo a cargo de un viejo amigo, Pablo Croce. Estamos aquí con la dirección del maestro Pablo Croce, con quien ya he filmado algunos videos en el pasado, como uno que hicimos en Tailandia, que se llama A Quien Te Dijo Eso, otro que se llama Abrazar la Vida. Y ahora este es nuestro tercer encuentro en la Ciudad del Sol de Miami. El afecto es mutuo. Estamos muy contentos de trabajar con Luis, un artista que respetamos, admiramos muchísimo. Es muy grato y un honor trabajar con artistas como él, entregados, calentosos, buena onda. Así que lo queremos mucho. Para evitar rumores, al menos en el momento que nosotros estuvimos presente, no hubo participación de modelos junto a Fonsi. El director prefirió que las escenas románticas la hicieran estos bailarines. Y de su separación de la actriz Adamari López, no dijo absolutamente nada. Estas fueron sus palabras al terminar la última escena. Ya. ¿Qué tal todo? Así, listo. Fue uno de los videos más rápidos y más fáciles que he hecho. Así es. Prende y comienza. El video ya está listo y lo veremos en Primicia el lunes por aquí, por Primer Impacto. En Miami, Tony Dandrades, Univision.